Mes de Junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divino Corazón, llagado por mi amor, ¿cuándo será que yo viva solamente para vos? Oh Divino Corazón, llagado por mi amor, ¿cuándo será que yo viva solamente para vos? Que yo viva, que yo viva solamente para vos, que yo viva para vos, solamente para vos. Penetra en nuestro pecho, que el corazón te llama, y enciende en él la llama de tu Divino Amor. Oh Divino Corazón, llagado por mi amor, oh Divino Corazón, llagado por mi amor. ¿Cuándo será que yo viva solamente para vos? Que yo viva, que yo viva solamente para vos. Que yo viva solamente para vos. Amén. 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 Día 26 Pidamos al Sagrado Corazón por nuestros hermanos del Purgatorio. La Iglesia de Dios tiene hijos suyos necesitados de una fuera, aún fuera de este mundo, y tienen alivio también para estas necesidades de la otra vida. Entre los combates de la presente y el descanso final de la gloria, hay para muchas almas, sin duda, un plazo de expiación en que se purgan culpas todavía no purificadas, o se pagan deudas todavía no satisfechas. Este plazo de expiación concedido por la misericordia divina y exigido por su justicia es el Purgatorio. El buen devoto del Sagrado Corazón no puede menos de ser amigo del Purgatorio. Hay allí almas que un día fueron fervorosísimas, que oraron al pie de los mismos altares que nosotros, que sonrieron con las mismas alegrías cristianas y lloraron con idénticos dolores. Aman a Dios, le desean, tienen segura su próxima posesión, pero esta dicha se les retarda hasta que sea completo el pago de sus atrasos. En sufragio de ellas admite el Divino Acredor nuestras oraciones y obras buenas. ¿Quién se las negará? Oh Divino Corazón, hacedle sentir al mío un tierno afecto, un vivo interés, por el alivio de estas almas hermanas mías, que nada pueden ya para sí y que todo lo esperan de nuestra caridad. Derramad sobre ellas, sobre sus penas, los tesoros de vuestro corazón y apresurad el dulce momento de reunirlas eternamente con vos. Es gran caridad, la caridad para con las almas del purgatorio. Los grandes santos han sido todos, en este punto, muy fervorosos. La Iglesia nos da el ejemplo mezclado en todos sus rezos y ceremonias al piadoso recuerdo de los difuntos. Oh dulcísima comunicación, la de nuestros corazones, con los de estos hermanos nuestros, por medio de la oración. Oh lazo misterioso que nos permite tener amigos aún más allá de la tumba y aleja de nosotros la idea de una separación total. Padres, hermanos, amigos, bienhechores, yo sé que me escucháis en el corazón de Jesús y por conducta de él recibís y agradecéis mi cariñoso recuerdo. Oh corazón divino, oh corazón divino, suavísimo intermediario de estas tiernas confidencias. Dada a esas almas la paz que por ellas os piden vuestros amigos de la tierra, a fin de que un día nos reunáis a todos en las inefables dulzuras del cielo. Aceptad por ellas nuestras preces, nuestras limosnas, nuestra comunión, nuestras mortificaciones, nuestra devoción a vos, porque sabemos que os son querida. La recomendamos a vuestra compasión, los méritos de vuestra vida, pasión y muerte, las lágrimas de vuestra madre, las virtudes de vuestros santos, los servicios de vuestra iglesia. Todos os lo ofrecemos en pago de tales deudas para que bondadosamente se lo apliquéis. Jesús, vivir no puedo lejos de ti, Jesús, sin ti me muero. No puedo, Jesús, vivir no puedo, Jesús, sin ti vivir. Cual flor que sin rocidio se va a morir. Se morirá mi alma lejos de ti, Jesús, vivir no puedo lejos de ti. Jesús, sin ti me muero. Ay, ven a mí. Dios, Dios, sin ti me muero. Dios, sin ti me muero. Dios, sin ti me muero. Ven a mí. Aprended de mí. Pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo, pues hoy y llamo y pido y espero. Del mío os hago, oh, Señor, firme, formal y decidida entrega. Tomadlo vos y dadme en cambio lo que sabéis que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te adoro, dulcísimo corazón, dulcísimo, dulcísimo corazón de Jesús. Inflama mi corazón. Inflama mi corazón. En el amor divino en que te abrazo. En el amor divino en que te abrazo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Yo te adoro, dulcísimo corazón Dulcísimo, dulcísimo corazón de Jesús Inflama mi corazón Inflama mi corazón En el amor divino en que te abrazo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Yo te adoro Yo te adoro Dulcísimo corazón Dulcísimo, dulcísimo corazón de Jesús Inflama mi corazón Inflama mi corazón Inflama mi corazón En el amor divino 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 la riqueza de vuestro corazón. Haced que podamos pagar a este divino corazón, amor con amor, y reparar con dignos desagravios los ultrajes que os ha hecho la ingratitud de los hombres. Así os lo pedimos a vos que vivís y reináis por los siglos de los siglos. Amén. Reina Jesús en mi pecho, reina en mi corazón. Reina sin fin en nuestra España, que de María la nación. Reina sin fin en nuestra España, que de María la nación. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, seas la salvación del alma mía. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.